Gracias por escucharnos en Quiero Mi País, acabamos de terminar el programa y bueno, se viene todo el fin de semana, vamos a estar hablando de lo que se viene en materia de economía, el país complicado, el dólar a 25 pesos con 50 hoy sigue avanzando, la inflación sigue avanzando también se estima un 27% a fin de año complicada la cosa para Macri, para Larreta, para Vidal vamos a ver como sigue fluyendo esto, pero estamos con María Cruz Casares María Cruz, gracias por venir hoy, estuvimos hablando en el programa de hoy con Inés Esteves, con el Collo Rodríguez y ahora también se suma Mili Vázquez que también va a estar mañana a las 5 de la tarde en el Café Literario en la Biblioteca Café, Marcelo T. Alvear 1155, va a ser canciones de rock y de amor, también canciones de autoría propia así que Inés Esteves va a estar mañana en Telonius a las 9 de la noche y después el Collo Rodríguez en el Chacarian, en la calle Nicaragua a las 12 de la noche así que pueden arrancar a las 5 de la tarde con Mili Vázquez en el Café Literario en Marcelo T. Alvear 1155 al lado del Coliseo, canciones de amor y de rock de ahí se van a escuchar a Inés Esteves con blues, jazz en Telonius, en la calle Gorriti 5500 y de ahí parten a terminar la noche con el Collo Rodríguez a las 12 de la noche en el Chacarian Bueno, si quieren las entradas para Inés Esteves llamen a Platea Nets 5236-0000 o si no, googleen Platea Nets y ahí entran, compran las entradas había lugares para... Todavía quedaban 10 entradas 10 entradas, o sea que muy interesantes, jazz Recuerden Inés Esteves es una chica, actriz famosa que estaba en pareja con Javier Malosetti Estaba, sí, sí, ahora estaba No, no le quise preguntar mucho por eso No, 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 estaba Ahora ella está con su grupo, su banda Solista Sí, 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 solista Bueno, mañana vamos a verlo a Telonius ojalá que puedan ir porque va a estar muy bueno y entonces tenemos a Fer Sí, a las 12 de la noche y también tenemos en el Centro Cultural Rojas a Federico con su obra que está todos los sábados a las 9 de la noche También muy interesante Este chico Federico era el que había hecho la publicidad del abuelo en personal que le iba a visitar a su abuelo a un geriátrico y le mostraba lo que era internet Sí, así que está todos los sábados en el Centro Cultural Rojas Un chico muy talentoso Un actor que estudió en el IUNA Así que también lo recomiendo Ah, el IUNA es un gran lugar para estudiar arte Sí Bueno amigos, nos vemos el lunes de 3 a 4 en el programa Quiero Mi País Síganos por las redes sociales por ecomedios.com o por nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook Nos vemos el lunes El lunes, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!